Hola, hola, volvemos al postre. El Museo del Castillo tiene una nueva convocatoria para artistas y emprendedores que quieran hacer parte de una sala que estará dispuesta al público durante la Feria de Flores. El Museo del Castillo tiene abierta la convocatoria Bienvenido Decorarte 2023, el salón para artistas y emprendedores. En esta oportunidad abrimos la convocatoria para que emprendedores, artistas y creadores de joyería, bisutería, moda y decoración se inscriban en Decorarte 2023. Una feria de estímulo que busca apoyar el talento de los emprendedores y artistas locales. Evento realizado durante 25 años para apoyar el talento local y estimular la creatividad. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de junio y los seleccionados participarán en el salón del 22 de junio al 21 de agosto. Es darle un nuevo uso a aquellos objetos que en algún momento fueron pequeños tesoros y que hoy se reinventan. Los invito entonces a que se inscriban. Para esta versión, la sostenibilidad estará presente con diseños que se adaptan a las tendencias de reducir, reutilizar y reciclar. Hasta aquí el momento más dulce de Hora 3 de Noticias. Recuerden venir a visitar esta renovada exposición del Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana. Chao. Chao. Chao.